¿Qué fue lo que gané buscando el hombre ideal? El hombre que no existe, buscándome perdí en sueños Y vi la realidad, la gente hoy es de hierro Amigo, aún me quedas tú, me queda tu amistad ¿Qué más puedo esperar si no hay nadie, amigo? No hay nadie que sienta de verdad lo que tú y yo sentimos No hay nadie, amigo, no hay nadie ¿Qué hagas si el amor abriendo el corazón? No hay nadie Tú sabes entender mi mundo Me ves tal como soy Tú tienes lo que busco Que nadie pude hallar lo mismo Tan solo vanidad, machismo y egoísmo Amigo, aún me quedas tú Me queda tu amistad ¿Qué más puedo esperar? Si no hay nadie, amigo, no hay nadie Que sienta de verdad lo que tú y yo sentimos No hay nadie, amigo, no hay nadie Que haga así el amor abriendo el corazón No hay nadie No hay nadie Contigo yo me siento viva Me siento una mujer distinta No hay nadie que me llene tanto como tú Si quieres compartir mi vida Si quieres compartir mi vida, dímelo No hay nadie, amigo, no hay nadie No hay nadie que sienta de verdad lo que tú y yo sentimos No hay nadie, amigo, no hay nadie No hay nadie que haga así el amor abriendo el corazón No hay nadie No hay nadie que haga así el amor abriendo el corazón No hay nadie que hacer así el amor abriendo el corazón